Ebrusain se enojó con esa pregunta. Me siento incómodo. La actriz Ebrusain y el jugador de baloncesto C. Diosman coronaron su relación de dos años con matrimonio. La famosa pareja se casó en Orid, Macedonia, el 1 de julio de 2022. C. Diosman, uno de los famosos matrimonios que continuaron su feliz relación, fue transferido al equipo griego Panathinaikos. Después de este acontecimiento, la famosa pareja se mudó de Estados Unidos a Grecia y alquiló una casa en Atenas. La famosa actriz Ebrusain fue atrapada en el aeropuerto de Estambul cuando regresaba de París. Ebrusain se enojó con la pregunta de los periodistas. También tenemos una casa allí. Respondiendo a las acusaciones de que se mudó a Grecia, Sain dijo, mi esposa trabaja en el extranjero, tenemos una casa allí, vamos y venimos. Dijo. Me incomodidad que me pregunten. Los periodistas preguntaron, ¿estás pensando en ser madre? A la pregunta Sain dijo, esta es obviamente una situación muy especial. Me siento incómoda cuando me lo piden, pero no estoy pensando en ser madre en este momento. Respondió. Hablando del proyecto llamado Hidden Garden, en el que comparte el papel principal con Murat Y LDRM, Sain dijo, todo va muy bien, la armonía con el equipo es excelente. Dijo. La ambiciosa producción de la temporada llega a su final. La serie Secret Garden, una de las ambiciosas producciones de la temporada, se prepara para despedirse de las pantallas con su sexto episodio. Si bien la temprana decisión final de la serie protagonizada por Murat Y LDRM y Ebrusain causó sorpresa entre la audiencia, Y LDRM hizo declaraciones notables sobre el final de la serie. La serie Secret Garden se despedirá de las pantallas con su sexto episodio. La serie protagonizada por Murat Y LDRM y Ebrusain, se transmitió los miércoles por la noche en el canal Now TV. Esta decisión final tomada por la dirección del canal causó tristeza entre los seguidores de la serie. Declaraciones de Murat Y LDRM, se percibió como una historia de acompañante. Después del final anticipado de la serie, Murat Y LDRM hizo una declaración en una invitación a la que asistió. Y LDRM afirmó que las calificaciones de la serie estaban cerca del promedio e hizo una confesión notable al decir, se pensaba que la serie era una historia de acompañamiento, pero en realidad no lo era. El exitoso actor afirmó que la historia no fue contada correctamente y que esa fue una de las razones por las que la serie terminó antes de tiempo. A veces es bueno parar. Murat Y LDRM declaró que la historia de la serie estaba a punto de comenzar, pero pensó, yo también debería detenerme por un tiempo. Y LDRM destacó que ha estado en las pantallas de televisión durante mucho tiempo y que ha aprendido algunas lecciones en el proceso. El futuro de la serie de televisión Secret Garden Las actuaciones de Murat Y LDRM y Ebrusain, los actores principales de la serie, recibieron comentarios positivos de muchos espectadores, pero cuando Secret Garden no pudo llegar a la audiencia esperada, se decidió hacer un final anticipado. Al afirmar que la acción y la tensión en la historia están a punto de comenzar, el actor Y LDRM expresó su gratitud a la audiencia después del final temprano de la serie.